De mañana Muy buenos días, aquí estamos en el Café Caliente, en tu programa de mañana. Vamos a aprovechar la entrevista central que tenemos hoy con el diputado Olmedo Cava. Buenos días, diputado. Bienvenidos al programa. Buenos días, Olmedo. Gracias por asistir a la invitación. Y precisamente en estos momentos, ¿qué se está viviendo en el Congreso? Bueno, buenos días a ustedes, a todos los amigos televidentes. Primeramente quiero felicitarlos, además la incorporación de Carolina, excelente. Ayer nos mandaron un saludo, muy efusivo, verdad que sí. Sí, sí, excelente. Ya nosotros habíamos reclamado de que hacía falta una presencia. Así fue que me dijo la señora, ¿verdad que hacía falta la presencia de una mujer? Claro que sí, claro que sí. Yo viendo a Julio todos los días. El rol de la mujer. Vamos al Congreso. Mira, es realmente muy lamentable, muy lamentable. Estaba viendo el titular del periódico ayer, del Nacional, pero en el caso de aquí de Telenor, Vladimir, estuvo en Santo Domingo dos días consecutivos. Cuando nosotros estuvimos con él allá, él palpó la situación. Es muy lamentable de que, tal y como recoge la prensa, prácticamente, no solamente el Congreso, toda el área, lo que le llaman la feria, hasta la avenida Independencia. Es tan así que nosotros ayer, para llegar al Congreso, duramos más de una hora. Y estaban ahí cerca. Cuando llegamos, yo siempre entro por el malecón, por la Joe Washington. Cuando llegamos, nos decían, no, es por la entrada para los diputados por otro lado. Y nos mandaron de dos, tres sitios. Imaginen ustedes con el tapón, el tumulto de la gente. O sea, nosotros duramos prácticamente una hora, más de una hora, para poder entrar. Vamos a permitir que nos traigan el café. Siga haciendo el recuento. Sí, pero no solamente eso. Estamos hablando de una intervención del Congreso, por fuera y por dentro. Porque lo que está pasando dentro, no lo vieron los amigos. Ni se ha reseñado, entonces. Es decir, que dentro también está militarizado. Totalmente, totalmente. En las declaraciones de paliza, sí. Totalmente, o sea, el Congreso está intervenido, como se dice, por fuera y por dentro. Lo que recoge la prensa normalmente son la parte exterior, los reportajes de las personas y demás. Olmedo, ¿qué opinión le merece el hecho de las declaraciones que diera el bando o la oposición, el PRM y una línea también de los diputados leonelistas de abstenerse a votar y al ejercicio normal de la legislación en el Congreso, hasta que sea desmilitarizado? Sí, yo creo que para la primera pregunta, interrogante, nosotros hacer un poco de hincapié en esa parte. Mira, en estos tiempos, y un PLD, un partido de la liberación dominicana, con toda su teoría, viniendo de un partido formado por Juan Bosch, un partido que luchó a favor de una constitución en la guerra de abril de 65. O sea, que es el partido menos llamado para hacer y producir los acontecimientos que se están dando en el Congreso Nacional. Muy lamentable, nosotros entendemos que es algo que va a afectar a ese partido, ¿verdad?, por, yo diría, por toda su historia. Muy lamentable. Y en la posición del PRM, diríamos que ha sido la posición correcta. ¿Qué es lo que nosotros hemos determinado? En vista de los acontecimientos, nosotros nos reunimos como bloque, y también ayer lo hicimos ahí, lo recoge la prensa, con el presidente y otras autoridades de nuestro partido. Ayer, allá mismo en el Congreso, en el bloque, nos reunimos con José Ignacio Paliza, nuestro presidente. Y nosotros lo que determinamos fue no abandonar el Congreso, bajo ninguna circunstancia, para que no se pudieran dar acontecimientos, ¿verdad?, en ausencia nuestra. Entonces, ¿qué determinamos? Estar presente en el salón de sesiones, pero no votar. O sea, nosotros atenerlo de participar en los debates de los temas agendados, de los puntos agendados. Entonces, lo asumimos el primer día y ayer también. Bien, el bloque que sigue la orientación del expresidente Fernández, el primer día se retiró, pero ellos parece que ayer recapacitaron, entonces se quedaron, asumieron la misma posición. O sea, que la posición de nosotros mantenernos el hemiciclo, en el lugar donde ustedes tienen efectividad. Claro, en la sesión donde tenemos efectividad, eso realmente fue una posición que la asumió el PRM, y que ayer entonces se sumó el bloque de diputados del presidente Leónel Fernández. Esta situación, ¿se podrá mantener ahí todo este día? Pero es bueno destacar algo que yo he visto que no se le ha dado. Lo importante de esto es que los sectores que propunen por la reforma de la Constitución, ayer quisieron romper ese cerco, ese bloque, y no tuvieron coro, lo que indica claramente que no puede, está derrotada. Yo creo que el escenario que pudiera darse en el futuro ya se dio ayer. Entonces estamos diciendo... Ayer, claro, no hubo coro, no hubo que suspender la sesión. Estamos diciendo... En la Cámara de Diputados estoy hablando, ¿verdad? Que dentro del gobierno, Danilo Medina tiene no solo la oposición del PRM, sino la misma gente de su partido en este caso. Bueno, es que... O sea, tiene una oposición doble. Es que nosotros ya realmente hay un gran bloque en contra de la reforma de la Constitución, donde está el PRM, porque vamos a estar claros. Yo quiero destacar esta parte y quizás ahí es que algunos... Realmente lo del bloque del PLD que sigue la orientación del presidente Fernández es un asunto coyuntural de intereses por asuntos de conflicto interno. La oposición realmente de principio en contra de la reforma de la Constitución y el PRM que la ha asumido en el Congreso Nacional, que nadie se equivoque en esa parte. ¿Esto puede durar hasta cuándo? Bueno, eso puede durar, diríamos... Hasta el 26 de... Hasta que el sector que insiste en esa parte reflexione y entienda que no hay condiciones para hacer una reforma. ¿Es cierto que es agosto, el último mes que le queda? No, porque realmente está la ley de partido que necesariamente hay que ir cumpliendo en sus diferentes etapas, ¿verdad? Fechas. Fechas que están fías y establecidas por los reglamentos y por las resoluciones de la Junta Central Electoral. Y entonces también está el Congreso, en el caso de... Es que el Congreso está hasta el 26 de julio del próximo mes. Una cosa que me interesa... Ya me interesa entre la semana que entra a Junta. Y entra entonces en vacaciones de julio. Y es precisamente una de mis interrogantes. Plantearse un escenario donde la posibilidad de cometer lo que piensan, lo que están insistiendo en la reforma. Tú dices que se planteó ayer. Es decir, se dio ayer el escenario... Se dio. ...donde ellos pudieran posiblemente... Claro. ...aprovechar para someter. Para someterlo. Y qué sucedió exactamente. Bueno, en el caso específicamente que no hubo quórum. O sea, ellos no tienen... Le faltan los... En ese mismo... Fíjate que para convocar lo que sería el mandato a la Asamblea Nacional, porque primero tiene que producirse una ley donde mande a la reforma de la Constitución, que es un escenario que ellos han querido, están buscando el momento para... Sin embargo, ayer se cayó la sesión porque no tenían coro. Sí, en ese mismo sentido, escuchaba en un medio a nivel nacional de una fuente de entero crédito, decía la periodista, donde se sometería este martes la reforma. ¿Qué sabe usted o ha escuchado algo al respecto? Y ahí mismo me sumo para dejarle el espacio sobre... Me gustaría, porque usted no se puede ir de acá sin escuchar de usted, la posición del líder también de ese partido PRM, de Hipólito Mejía, que no ha dicho nada o no ha escuchado nada. Bueno, mira... ¿Cómo estás a rir? Mira, la verdad es que nosotros... Es que la posición oficial del partido la tiene la autoridad del partido. Sí. Esos son... En el caso de Hipólito Mejía y de Luis Abinader, son precandidatos o más que son apirantes, porque ni siquiera se han inscrito todavía, no son precandidatos, son apirantes, igualmente que Wellington ganó y también otros compañeros. ¿Cómo le merece esas posiciones que él ha asumido como oposición? Es la pregunta. Bueno, es que nosotros... Ya son opiniones personales. Nosotros lo que asumimos es la posición del partido. Nosotros tenemos un lineamiento del partido, que eso es lo que realmente es la posición oficial. Ayer estuvo el presidente del partido allá y el primer vicepresidente, el compañero Pulcal, y estuvo el compañero Fafa Tavera, también miembro de la dirección ejecutiva. ¿Y Carolina? La posición nuestra... Carolina no estuvo, pero Carolina tiene una posición totalmente identificada con el partido. Y nosotros hemos estado... La semana pasada nos reunimos con ella también. Es que la posición del partido, eso no es una posición clara. Pero le hace daño al partido, que Hipólito Mejía esté diciendo en los medios que él es democrático y que permite que los diputados puedan votar. Yo creo que eso, según él estuvo aclarando, y parte de su equipo fue sacado de contexto. Él dice que realmente él asume la posición del partido. Yo creo que... A veces se puede malinterpretar alguna opinión. Yo creo que él fue sacado... Y yo me identifico con la posición de sus seguidores en el aspecto de que fue sacado de contexto. Hipólito ha asumido la posición del partido. Yo quiero hacerte una pregunta que no puedo... Quiero evanar. Te ha dicho que el PRM ha asumido una posición institucional en defensa de la constitución. Totalmente. Una posición de principio. En el contexto, ¿no cree usted que debilitar, politizando el problema interno del PLD, debilita entonces la posición de que no se toque la constitución? No, porque mira qué es lo que pasa, Francis. Porque deben estar unidos. Mira, en el Congreso se tiene una sospecha. Y más que en el Congreso, en todo lo que es el ámbito del espectro político. Por ejemplo, allá se está hablando que si hubiese un acuerdo del sector de Danilo, del presidente de la República, esa corriente de apoyar a Leonel Fernández, se habla de que entonces, después que saquen ya los candidatos, después de la primaria, entonces reformar la constitución, entonces ahí, ahí entonces el sector... Habilitaría. Ahí el sector de Leonel apoyaría la reforma. Sí. ¿Por qué? Por un asunto de coyuntura y de intereses particulares de ese equipo político. Entonces nosotros entendemos que no, que eso no... Es que la constitución de la República, ahí que nosotros... Y es lo que queremos que el pueblo dominicano entienda esa parte. Bueno, eso lo digo a diario. Y qué bueno que tú, que eres un defensor de la... Que seamos coherentes. Coherentes. No podemos decir ahora no por la... Por la constitución. Por la constitución. Y luego, ah, vamos a hacer un pacto. Entonces sí, vamos a reformarla para habilitar. Entonces... Se hundiría, diría yo. Bueno... Si lo hace así. Yo entiendo que hay que tener una posición coherente porque el pueblo está observando y está mirando. Y nosotros vamos más lejos. Nosotros entendemos... Señores, estamos hablando... Pero lo más grave, Francia y amigos, Carolina y Fulvio, es que estamos hablando que quien ha reformado la constitución... Señores, que todos entendíamos que era una constitución que iba a durar... Bueno, que es la más avanzada después de la del 63. Que es una constitución realmente... Y en honor a la verdad, una constitución que duró un tiempo debatiéndose... Por todos nosotros. Discutiéndose. Pero en el fondo, esa constitución, lo que buscaba era habilitar al presidente Fernández. Porque qué es lo que... Hay una doble moral, dice usted. Qué buscaba esa constitución al final, ya de... Como se dice... Pero el presidente Fernández no la utilizó porque la misma... La está utilizando... Pero ahora mismo... La misma constitución lo frenó y no pudo ir en el doble... Pero precisamente... Danilo es... Esa constitución que lo tiene habilitado él ahora aquí. Entonces, es un beneficiado de esa constitución. Sí, Francis. Esa constitución... Pero está correcto para el porvenir, no para el momento inmediato. Bueno, pero... Por el medio... Pero... Y es lo que ha debido de aprovechar Danilo. Pero lo grande de esto es, óyeme, Francis, óyeme, y amigos, estamos hablando en el 2010, una constitución. ¿Quién la promulgó y quién la impulsó? El PLD. En el 2015... ¿Quién fue que promulgó y cambió para beneficio de un sector de ese partido? El PLD. Y estamos hablando... Ellos en menos de 10 años quieren hacer 3 reformas, pero no un partido contrario que es como se tira en la mayoría de los países. Ellos mismos la quieren para beneficio de diferentes corrientes de ese partido. Entonces, ¿Para dónde va? De manera institucional nuestro país, de esa manera. Diciendo también que Hipólito la reformó en su... Diputado. Ya dejando... Para reelegirse. Bueno, pero... El PRD. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo, quien les habla estuvo en contra de la reforma. Nosotros recorrimos el país en contra de esa reforma constitucional de ese momento. Pero, recordemos también, pero Hipólito se le puede criticar, pero Hipólito no fue que la promulgó en 94, hablando del PLD, el mismo partido. Diputado. Crea una constitución, reforma una constitución en el 10, la modifiquen en el 15. Pero en 94 ustedes eran mayoría en el Congreso, que tenían el Congreso total. El 2000 fue una pasada. No, eso es verdad. Diputado. No, Francis, busca la historia. Nosotros, el PRD... Bueno, el partido reformista tuvo una participación. El PRD, bueno, tuvieron todos los partidos. Porque recuérdate que con el lío de Peña y Balaguer fue que se reformó para darle una salida PRDista al problema que se creía que era dos años a Peña Goma y dos años a Balaguer. Eso no fue una salida a una salida a una crisis institucional donde hay que reconocer que realmente se le hizo un fraude. Recuérdate que no era mayoría que apenas tenían a Daniel Medina como presidente. No, el PRD asumió mayoría en el Congreso en el 98 después de la muerte de Peña. Cuando se hizo la reforma el PRD no era mayoría. Pero que fue por una crisis del PRD y el partido reformista para la guerra. No, una crisis institucional del país fruto de un fraude electoral que se le hizo al doctor Peña Gómez en el 94 que todos los sectores lo reconocieron. Diputado, dejando detrás eso que es un tema que se tiene que debatir mucho. Claro, claro. El PRM se reservó candidaturas aquí locales. Senaduría, alcaldía y tres diputaciones. ¿Está usted en algunas de ellas? No, porque es el partido nuestro. Qué buena pregunta. Fue bueno para que los amigos televidentes. Mira, el partido... No sé si estoy frente al alcalde próximo. No, mira, el partido se reservó la alcaldía de San Francisco de Macorís, igualmente la senaduría y tres diputados, tres posiciones a diputados. Esa candidatura se viene, si se quiere, los compañeros de la base y el pueblo haciéndole cotejo y nombrando. Por ejemplo, yo debo reconocer que el compañero Franklin Romero que está, un compañero que tiene buen posicionamiento, se ha estado hablando de que él posiblemente sea candidato a senador y realmente se ha formado un consenso en ese aspecto de que él sea. pero hay que decir la verdad, en principio el partido porque la ley lo que exige es la reserva de la posición. Ahora viene la etapa entonces de nosotros ponerle nombre a cada posición y nosotros la ventaja que tiene nuestro partido es que es un partido que está posicionado en el pueblo dominicano, en el pueblo de San Francisco, en los diferentes municipios y distritos de la provincia de Duarte, que es el partido que da número uno en todas las encuestas. Pero se están barajando nombres para la alcaldía. Hablan de usted. Hablan de usted. Hablan de usted y Franklin para senador. Hablan de usted. Se hace mención por ejemplo de Amado Ten que es un compañero valioso, un compañero que siempre ha estado presente en el partido aunque no ha estado en el día a día. Pero hablan de usted también. Claro, hace mención nuestra. ¿Qué le parece a usted? Es romalógico, nosotros somos los que venimos trabajando con el partido. ¿Te interesa ser candidato a alcalde? Mira, nosotros somos soldados del partido y del pueblo San Francisco de Macorís. El partido está haciendo estudios. Lo que yo le puedo asegurar a ustedes es que el PRM va a presentar una boleta para ganar las elecciones en San Francisco de la provincia de Duarte. Que no haya duda. ¿Lo repetirían con Alex? Lo hicimos 16 y ahora con más fe porque ahora el PRM está más fortalecido. El PRM es la primera opción política. El PRM es el partido que va a asumir el manejo de la cosa pública en el 2020. De manera de que nosotros estamos obligados a presentarle una oferta para ganar las elecciones. Alex Díaz ha manifestado él por diferentes vías de que él no aspira. Pero Alex Díaz es un activo del partido y Alex Díaz va a estar que nadie tenga duda va a estar en la boleta va a estar al lado de los candidatos del PRM como es lo manifestado. Lo del asunto de la boleta lo determinarán los estudios lo determinará también la decisión personal porque si él tiene su voluntad su decisión de no participar entonces ya es una cuestión que hay que respetarlo en esa parte. Gracias Almedo Cava por esta... Muchas gracias diputada. Pero es importante que el pueblo y así lo ha determinado el pueblo por la simpatía y la solidaridad con nuestro partido de que el PRM mantendrá y el próximo alcalde de San Francisco de Macorí será de nuestro partido partido y de una gran fuerza una gran coalición que se habrá de formar aquí en San Francisco de Macorí alrededor del próximo alcalde. No habrá reforma entonces. Bueno nosotros entendemos por el PRM no habrá reforma porque en el 2015 hubo reforma y no fue por el PRM fue por un sector del mismo PLD que negoció por su conveniencia política. Muchísimas gracias Almedo Cava estuvo conversando con nosotros en el Café Caliente de su espacio de mañana. Vamos a una breve pausa para continuar conversando con ustedes. Estuvo caliente el café. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! De mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!